Y para empadronarse basta solamente el carné de identidad. El registro está abierto para las personas que cumplen 18 años hasta el día de las elecciones, los que llegaron del extranjero y aquellos que hayan llegado de otros departamentos para vivir aquí en Santa Cruz. Pueden venir las personas que cumplen 18 años, ya cumplieron entre el 4 de mayo y el 18 de octubre. También hacer una aclaración para las personas que quieran hacer su cambio de domicilio, que en realidad el cambio de domicilio son solo para personas que se han mudado de departamento, no así para las personas que han cambiado de domicilio dentro del mismo departamento. Han venido muchas personas a preguntar en realidad y más que todo decir que quieren hacer cambio de domicilio, pero ese tema no se puede y como le digo, solo se puede hacer cambio de domicilio en las personas que han cambiado de departamento o así llegado del extranjero y eso se realiza simplemente en el Cereci Central. ¿Cuál es el requisito para poder empadronarse? El único requisito para empadronarse es el carnet de identidad vigente y estamos aceptando vencidos por el tema de que el Cereci Central se está atendiendo. En Santa Cruz también hemos habilitado cuatro puntos que están en las coliseas municipales de la villa, el plan y tenemos también uno en el barrio Nueva América, en la Santa Dumont, octavo anillo.